Bueno, pues ya con el permiso de Hany de Leia, quitamos las tijeras y vamos a abrir esta caja. Vamos a ver qué joyas encontramos aquí. Y solo os puedo decir que he dejado lo mejor para el final. Sin duda lo mejor para el final. Bueno, antes de nada, quiero hacer un pequeño inciso, algo que prometí hacer y que todavía no he hecho, para recomendar a un chaval, a ver si lo consigo, el vídeo no puede durar mucho, para recomendar a un chaval que me ha vendido gran parte del material que habéis visto, ¿de acuerdo? Es propaganda, se portó muy bien conmigo, es un auténtico profesional, ¿vale? Car Game Geek, un auténtico profesional, él me ha vendido la gran mayoría de las cosas que veis. Y la verdad es que hizo un descuento muy chulo para colaborar con el canal. Así que, bueno, como buen profesional que es, vende cosas y quiere ganar dinero, así que él vende a precios de mercado. Pero la verdad es que si queréis seguridad, además está dentro de Europa, con lo cual no tendríais que pagar aranceles. Y, bueno, una vez pasada la propaganda, The Car Game Geek, thanks for everything. I really appreciate what you've done for the treat that we became. And all the sealed material you sealed me, really, really thanks, man. I hope soon we will do business again. Y vamos a continuar, ya que está hecho, se lo debía. I hope you these words, I know. Sorry for the late time. Vamos a continuar, vamos a abrir y vamos a ver todo lo que hay aquí. Y vamos allá. Si os ha gustado lo que había antes Pues os va a encantar lo que vais a ver ahora ¿Qué falta? Falta una aquí No está del todo abierto ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Ya está! Si es que no hay nada como una navaja Para abrir caja, madre mía Bueno Chavales, si usáis navaja, usadla con seguridad Que es muy fácil cortarse ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vamos a dejar de hacer el chorrar ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues Tenemos un pad de Select Deck Un Javas Palace Y un Oficial Tournament Select Deck Con lo cual, hay que sumar otros dos Al chiringo Por ahí Vamos a dejar esto aquí Esto está para otro vídeo Que os quería contar una cosa ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Esto es japonés ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos un montón de Introductory To Players Game ¿Por qué? Pues porque Con estos quiero hacer experimentos de construcción de masos Además están las dos versiones Que ya os he comentado en el vídeo ¿Vale? Por aquí ¿Dónde está? Por aquí arribita ¿Vale? Os saldrá El enlace a alguno de los vídeos que he hecho Sobre este maravilloso producto Siguiendo la dinámica de la segunda temporada Que es hablar del producto Explicar qué es lo que contiene O sea, son varios vídeos ¿Vale? Pues Aquí están ¡Oh! Se fue a la mierda la cámara Dios mío Las cosas del directo Joder, qué vídeo más cutre Bueno, chavales Es lo que tiene El querer subir las cosas rápido Sin editarlas Pues Aquí hay Introductorios to Play This Game Para regalar De hecho Si No me importaría Alguno de estos Hacer un sorteo Para Para aquellos que sean patrocinadores del canal Podría estar chulo, ¿no? Uno nuevecito para abrir Bueno, pues Ahí tenéis Un porrón Y de distintas ediciones ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más cosas tenemos aquí? Vamos a acercar un poquito a la cámara Que se me acaba de caer Aquí tenemos Como bien indica NH A New Hope en japonés Pero Para que me creáis Vamos a verlo Le voy a deshacer el precioso lacito Y Tarantatá Tarantatá Aquí está Una caja prácticamente completa De A New Hope en japonés Esto se lo compré a un chaval en Australia Que también fue muy majete Y una maravilla Y a ver Pues Pues me molaría tener más cosas De estas para abrir, la verdad Vamos Bueno, luego lo guardo en la caja En la bolsa Que no quiero que esto dure mucho Una New Hope en japonés ¿Qué más cositas hay? ¿Qué más cositas hay? Tengo Un vídeo que quiero hacer Lo que pasa es que esta es la La versión del Parker Brothers Me gustaría conseguir La otra versión La europea Para poder hacer el vídeo adecuado De la caja esta Que esta nos la he enseñado todavía El mismo modo que está El Introductory to Players Game Pues está el Empire Strike Back Introductory to Players Game Son las dos cajas que sacaron Introductory Pensaban hacer más Pero les quitaron la licencia Así que Pues nada Esto lo dejamos por aquí Ahí Que no se caiga ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¡Madre mía! No había suficientes enhancers Pues todavía tengo dos enhancers más ¡Ay, qué mal! Madre mía Ya no sé dónde lo voy a meter Todo esto ¿Y qué tenemos aquí? Empezamos a sacar cajas Bueno, antes de nada Vamos a ver Que Vamos a destripar esto No Os lo dejo por el final Fijaros lo que vais a ver ahora ¿Vale? Teniendo en cuenta Lo que vais a ver ahora Esto de aquí Es de lo más suculento Sin duda De las joyas Más joyas O sea, esto es ya Pornográfico casi De hecho me parece Que este vídeo Lo voy a poner Para mayores de 18 años Una caja De De Reviset Edition De Hoth Pues Pues ahí está Abriremos Y veremos lo que hay Para conocerlo Para ver qué es lo que tiene Etc Etc ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? A ver Que ya no sé Dónde poner aquí las cosas Para que luego se vean En la panorámica Madre mía ¿Qué más cositas? Pues Pues aquí sigue habiendo cajas Aquí tengo Una caja de Cloud City Abriremos una caja De Cloud City Y veremos Qué hay Qué tal Detalles del producto En el próximo vídeo Voy a poner esto de costado Porque si no No me van a caber Esta la voy a poner aquí encima Que no quiero que se rompa ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Esto que está súper protegido Ahora veremos qué es Pues aquí tenemos Una caja de llavas palas De sobres de llavas palas Ya está Aquí tenemos una caja De sobres de llavas palas Caja de sobres de llavas palas ¿Y qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué es esa cosa En una bolsa negra Como súper bien envuelto? Está un poco cascadilla Pero sí Es Una caja De Premiere Limited Edition De Boosterbox De hecho La caja está Por el aspecto que tiene Sospecho que pueda ser Un Reshield Pero ya la abriremos Y lo vemos ¿Vale? Ya la abriremos Y lo vemos Ahí está Y Ya casi para finalizar Madre mía Tazo de bolsa Ya casi para finalizar Otra de las joyas Ahí está Una caja de A New Hope Limited Edition También para abrir En esta próxima temporada Lo veremos Lo veremos Lo veremos Y ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Vamos a quitar esto Lo último ya Esto ya lo habéis visto En un vídeo Pero yo no me canso De enseñarlo Una de las joyas Del canal Ahí está Un display completo Una caja completa De Starter Deck En japonés De Premiere Limited Porque en japonés Nos sacaron El Limited Nos sacaron El Reviser Ahí lo tenéis Magnífico Es que estaba leyendo Así un poquito Del japonés Algunos que me conocéis Un poquito del japonés Y estaba leyendo El katakana Aquí pone Kaado Cartas Y aquí pone Star Was Esto es Esto es su Esto es ta Con el guión De prolongación Ta Con el guión De prolongación Y esto creo que era Se Con el su Chiquitito Y esto Esto Vas a ver Que puede estar guado Debe poner Algo así Bueno A saber Porque los japoneses Cuando escriben En katakana Cuando escriben En katakana Cosas en inglés Lo escriben Pues como ellos Lo entienden Pues como nuestros Panglis Este de De un montón de cosas Pues bueno Ahí está Un display entero Que me enrollo Y esto Dura Al pedo Magnífico 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 Esto se queda en esta caja Seguramente Porque me queda Súper bien para guardarlo Y ahora Panorámica De todo lo que hemos sacado En la última caja El vídeo más corto Y no por ello El menos impresionante Pues nada chavales Aquí ha llegado todo Ha sido un placer Enseñaros todo el material Que tengo Para esta segunda temporada Y no sé si me va a dar Para verlo todo Y publicar los vídeos Recordatorio De lo que hay Vale Además hay que salga Ahí arribota Ese Starter Deck Box De Special Edition Y nada chavales Pues suscribiros al canal Darle a like Poner comentarios Decir lo que os molo Y sobre todo Haceros un perfil En LiberaPay Que es una página Totalmente segura Y Haceros patrocinadores Del canal Porque ayudaríais A Agilizar un montón Las cosas Y me ayudaríais mucho Con Vuestra colaboración económica Pues nada chavales Un abrazo muy fuerte Y nos vemos Abriendo cajas Hasta luego Hasta luego Hasta luego